El programa pasado dejé la pregunta pendiente ¿En cuánto tiempo puedo recuperar mi cabello? Lo maltraté durante 40, 50 años de mi vida y lo quiero ya ¿Se puede hacer ya? No, eso es muy importante La gente dice, tengo un casamiento dentro de 3 meses y quiero el pelo largo No, el pelo va a salir, es como un parto Tiene que esperar que el chico nazca El pelo demora un mes para nacer, de cualquier manera, el primer mes no se ve nada El segundo mes tenemos un centímetro y las señoras que se tiñan lo saben muy bien Porque al mes tenemos un centímetro exacto o un centímetro y un poquito de canas Claro, cuando aparece la raíz Entonces no podemos negar que el pelo crece un centímetro por mes Y crece un centímetro después por mes Entonces a los 3 meses recién tenemos pelitos de 2 centímetros Entonces hay que tener paciencia Los tratamientos no son tan largos porque se empieza haciendo una vez a la semana Y después pasamos a cada 15 días y después una vez por mes la sesión Entonces se aliviana, se aliviana el sentido del tratamiento Y eso hace que la gente lo siga haciendo paulatinamente para mantenerlo después en buena calidad ¿En este sentido se replica de la misma manera lo que ustedes hacen a nivel de todo el país Con el envío de los productos y demás? Sí, eso es el tratamiento a distancia que siempre anda muy muy bien Además es un tratamiento muy fácil de hacer, económico, que anda fantástico Y que la gente viene, si viven muy lejos, vienen cuando pueden Si viven cerca, vienen cada 45 días o cada 3 meses Pero lo vamos haciendo un control para ver cómo va, para ver la evolución Mirá vos, en un pelo que se recupere o en una cabeza que se recupere para poder albergar ese pelo Si quiere tener 12 centímetros necesita 13 meses Es decir, es para tener en cuenta, ¿no? O sea que el tratamiento se puede empezar en cualquier época del año Se puede empezar en cualquier época y después si hay muy poquito pelo Uno levanta un manojito de pelo así y se va viendo a través hasta donde está más espeso Y las puntitas, esas finas, finitas que estaban, se van a ir cayendo porque es pelo viejo Bien Cada 10 años se cambia el cabello Cae un pelo viejo y nace uno nuevo ¿Cada 10 años? Más o menos, 10, 12, no se puede saber exacto eso, pero es así Y entonces el bulbo capilar, aunque no se cae ni se muere, se va debilitando de producir Entonces así como fertilizan los campos y las plantas Nosotros le damos fertilizante a esa raíz para que brote pelo de buena calidad En muchos casos ustedes detectan muchas cosas y a veces derivan a profesionales A veces es necesario o es importante que el paciente o el que quiera tener una buena cabellera También haga una consulta con un profesional para fertilizarlo por vida sistémica Nosotros no recomendamos tomar nada, no somos médicos, somos cosmiatos Entonces le hacemos preguntas si no tiene alguna infección, si no toma antibiótico o antiinflamatorio Si es muy nervioso, tiene ataque de velocidad Entonces todo eso hace caer el pelo Las infecciones, más que todo La diabetes, no tanto Pero sí la tiroides Entonces si la tiene duda, si hay tiroides o no hay tiroides Que se hagan los estudios Pero eso es por cuenta de cada uno Nosotros no le pedimos Yo aconsejo que la gente si se siente débil o cansada Tome alguna cosa para mejorar su calidad de vida Claro, claro Eso por su cuenta nosotros no podemos recomendar nada No, seguro, seguro Pero a veces amerita cuando ustedes notan cosas raras que van a funcionar Claro, yo siempre digo a la gente muy nerviosa Tómate de Tilo Es lo único que puedo recomendar Y una vez un médico dice Ay no, tendría que tomar un camión de Tilo No, no es así Un té de Tilo por día, ¿sabés cómo te serena? Está bueno Y si no, esposo o esposo, sin llegar a la violencia Que ajuste Por eso, todas esas cosas es a base de preguntas y el cuestionario Después si fuma, si no fuma Si fuma, seguirá fumando No le podemos prohibir fumar Pero les advertimos que tampoco es bueno para la salud No, seguro Este es el próximo programa Seguimos Bueno Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!